Bienvenidos amigos de Noticias Generación News, gracias por estar con nosotros a esta hora queremos saludar a todos los que están conectados tempranito en el día de hoy. Eso es. Como siempre damos las gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder respirar, por la oportunidad que nos da de poder estar aquí, de poder estar presente, la oportunidad que nos da de poder decir. ¿Cómo? ¿Cómo es que dice? ¡Estamos vivos! A esta hora le damos las gracias a todos los que están, los que están escribiendo ya, los que están saludando a través de Facebook, a través de YouTube. Ya mismito vamos a mencionar los nombres de ustedes. Vamos a saludarlos como ustedes se merecen. Y a esta hora le damos la, los saludos, los buenos días al maestro de las noticias. Aquí está, míster Carlos Alberto Vélez. Buenos días, mi hermanito. Bueno, saludo afectuoso, mi querido rey, el hombre que ha hecho celebre en los Estados Unidos la frase estamos vivos. Y recordarles a ustedes la importancia de lo que ha acontecido en las últimas 24 horas aquí en los Estados Unidos, siempre a la mano pegados de la comunidad hispana que vive en distintas localidades, territorios, en este país maravilloso que es Estados Unidos de América. Así mismo, bueno, ya nosotros estamos listos ya para comenzar con nuestras noticias más importantes al momento y nuestra primera noticia, la que comenzamos en el día de hoy, pues, eh, se trata de Estados Unidos reserva cien millones de dosis de una vacuna del coronavirus para distribuir a finales de año. Una nueva vacuna y Estados Unidos compró los primeros cien millones para distribuirlas a finales de año. Eh, por lo menos ya ahí hay fecha de cuándo se hará eso, Carlos. Bueno, usted lo lo ha dicho con claridad, es un la nueva vacuna está estableciéndose por parte de los Estados Unidos en un acuerdo con la compañía Pfizer para la compra de cien millones de dosis de esta vacuna que permitirá precisamente frenar o detener el coronavirus. Eh, Pfizer es una compañía que trabaja en el desarrollo de una vacuna, eh, particularmente para esta, se, eh, resulta exitosa si y será aprobada por, eh, su uso por parte de la administración de alimentos y medicamentos de la FDA, que es la entidad que regula y controla y establece los, eh, medicamentos en los Estados Unidos. Las primeras cien millones de dosis serán utilizadas en ciudadanos americanos. Ha explicado precisamente el secretario de salud, Alex Azar, las dosis adquiridas por el gobierno serán entregadas de manera gratuita a los ciudadanos. Bueno, pero, pero, vamos, vamos, vamos a aclarar, vamos a aclarar, digo, aunque no lo dice la la noticia, asumo que cuando habla de ciudadanos americanos, no está hablando de estatus migratorio ni nada de, tú sabes, no vaya a ser este carro que llegue alguien con la green card, le diga, no, no, usted no, uno nunca sabe, ¿verdad? Hay que, pero sí, la noticia, claro, por supuesto. Pero es una buena precisión la suya, es decir, los ciudadanos que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos, ahí habría que preguntar si, si se contempla algo relacionado con el estatuto migratorio, pero yo no creería, yo creería que quienes estamos viviendo en este territorio, documentados, ciudadanos o no ciudadanos podrían adquirir esa vacuna. Claro. Es el riesgo de todos, me imagino, ¿no? Es la salud de todos, ¿no? Claro, porque al final, mira, si nosotros aquí somos 300 millones de personas, un poquito más de 300 millones, y lo que van a repartir son 100 millones, pues no va a haber vacunas para todo el mundo, pero al, al, al matar el virus en los que son los que, los que están por ahí contagiando los spots, pues esto ayuda, esto ayuda, claro, va a haber uno que otro caso, pero no va a haber una propagación tan grande de, del COVID, si una vez empiecen a vacunar a todo el mundo, me imagino que le dirán a la gente, vaya a CVS, a Walgreens, y hágase la, y póngase la vacuna, yo voy a ser el primero que va a estar allí, Carlos. Bueno, pues por supuesto, sin embargo, hay personas que están pensando que todavía no se van a vacunar, que porque tienen temor y tienen miedo, hay que vencer esos miedos y esos temores porque está primero la salud y la unidad de todos, las personas que viven aquí en los Estados Unidos y de otras partes del mundo también que estarían precisamente listos a recibir la vacuna. Recordemos que esta es una de dos más que tiene el gobierno que ha comprado dosis de otras farmacéuticas. O sea que el gobierno está acaparando todas las, todas las vacunas que hayan posible, existente. Ya tiene 100 millones, 100 millones de dosis que va a utilizar con esta compañía Pfizer, está trabajando con la compañía AstraZeneca, que es la compañía del gobierno de la Universidad de Oxford, y Dobovax, el plan. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo se llama esa tercera compañía, Carlos? Se llama AstraZeneca, AstraZeneca, y otra que se llama Novovax. 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 Entonces yo dije, Robovax. O sea que... Bueno, esa última palabra, esa esa última palabra de Robovax es la que usted ha utilizado, ha cuñado muy bien y que resume también el conflicto que se ha dado entre China y Estados Unidos, dado que Estados Unidos ha criticado a China que está robando con hackers chinos, robándose las fórmulas de las de las vacunas del coronavirus. Sobre eso hay una fuerte tensión que hablaremos más adelante sobre el particular. Así es. Pero bueno, el plan es entregar 300 millones de dosis para fines de este año. Ahora, mientras mientras están entregando esos tres, mientras van, mientras quieren repartir todas esas millones de dosis, también por otra parte, según nos has traído hoy como noticia, hay hay nuevos fondos para hacer más exámenes. O sea, van a hacer más exámenes, al mismo tiempo están comprando la vacuna. No sé, este, ¿qué crees de eso? De lo del... Nuevos fondos, dice que dice... Nuevos fondos para los exámenes de COVID. Bueno, estos fondos millonarios que van a ser aprobados por parte del Congreso Federal, ya hay un acuerdo entre los republicanos del Senado y la Casa Blanca sobre cerca de un total de 25 mil millones de dólares para las pruebas, para desarrollar pruebas, pedidos precisamente por estos senadores republicanos. La noticia la confirmó precisamente el senador Roy Bluth, es un republicano de Missouri, y lo dijo a los periodistas, además de que estos nuevos fondos van a estar encaminados en lo que respecta de la siguiente manera, son 9 mil millones de dólares de la ley CARES, de 2 mil 200 millones que serán destinados o designados para las pruebas de COVID-19. Es decir, dice el senador Roy Bluth, tendremos 16 mil millones de dólares en una línea y mañana tendremos 9 mil millones que antes no estaban claramente designados, serán claramente, dice él, dispuestos para solamente pruebas, por lo que el dinero total para los exámenes será de cerca de 25 mil millones de dólares. CARES, CARES, a ti no te da como una cosquillita en el estómago, cada vez que hablas de tantos millones, 25 mil millones de dólares, 100 mil millones de dólares, y después vamos a nuestra cuenta y lo que vemos son 24, no 29, o sea, o sea, no te da cosita como esta gente hablan de tantos miles de millones de dólares. Bueno, por supuesto, lo más importante de esto es la iniciativa que se pone a consideración con el propósito de avanzar muy fuerte en las pruebas, este es un fondo millonario importantísimo. usted recuerda también que se establecieron unos recursos federales para apoyar a los pequeños y medianos empresarios del país, desde luego fue una tonelada de recursos de dólares, todavía estamos en espera, cuál es ese balance, a qué entidades, a qué compañías, a qué empresas se dieron, pero todavía en la práctica, en la calle, las dificultades que se están viviendo ahora es que hay pequeños y medianos empresarios que todavía no han recibido la ayuda federal, no han establecido muy claridad, no han establecido claridad frente a quién se le asigna y aquí no se le asigna, es decir, se están, se disponen de recursos, pero hay todavía esa dificultad de acceso a los mismos. No sabemos tampoco cómo se repartió el bacalao, parece que los que los demás dinero son los que han recibido el bacalao, según se informa. Y recuerde usted que ese tema del apoyo a las pequeñas y medianas empresas fue un apoyo que hizo precisamente el senador Marco Rubio alrededor de esos temas, que todavía no ha dado respuesta frente al particular, no sé qué va a pasar ahora, pero su amigo Marco Rubio no nos contesta todavía el teléfono y seguimos esperando, ¿no? Después de dos meses y medio. Bueno, yo creo que ya nos tenemos que rendir en eso, pero deja que llegue el día de las elecciones, castígalo con tu voto, el día de las elecciones. Bueno, señores y señores, el coronavirus tiene en jaque al mundo entero, escuchemos. El coronavirus alrededor del mundo sigue impactando la vida de las personas, también en lugares donde el brote parecía haber sido contenido como Australia y Hong Kong. Allí se registraron nuevas cifras a récord de contagiados, mostrando, según expertos, la posibilidad de que el patógeno pueda volver también a áreas donde no se reportaban nuevos contagios. Ese es el escenario en España donde se señala un nuevo foco después meses de tranquilidad. Entretanto, con 15 millones de casos alcanzados a nivel global, América Latina sigue siendo la región más afectada después de Estados Unidos. Allí varios países aún laboran para limitar la pandemia. Desde México hasta Chile, a pesar de señales positivas de una reducción de los contagios, el número total de casos en la región sobrepasa tres millones y medio, mientras el saldo de fallecidos supera 161 mil. En Brasil, el país más afectado de América Latina, los contagios están por encima de dos millones y cien mil y su presidente, Jair Bolsonaro, después una tercera prueba, sigue siendo positivo al coronavirus. A nivel mundial, la pandemia todavía se está acelerando. Tomó más de tres meses para que se informara el primer millón de casos. El último millón de casos se informó en solo ocho días. Por su parte, el enviado del OMS para el COVID recordó que una vacuna no llegará rápidamente y que la gente tendrá que acostumbrarse a vivir esta nueva realidad. Realidad que ve a Rusia, Sudáfrica e India ser otros focos de la pandemia en un estudio que reveló que en Nueva Delhi, la capital india, más del 20% de la millonaria población podría ya haber tenido COVID-19. Jacopo Luzzi, Voz de América. Bueno, ahí ustedes escucharon, Carlos Alberto, pues sigue la cuestión ahí difícil y los países en diferentes partes del mundo siguen creciendo, Carlos. Bueno, déjeme decirle, déjeme decirle que por ejemplo la ciudad de Tokio en las últimas horas anunció un nuevo récord diario de contagios con 366 nuevos infectados, superando la barrera de los 300 por primera vez en el inicio precisamente del fin de semana feriado. Ya hay decisiones tomadas por la alcaldesa de Tokio, perdón, la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, que pidió precisamente a los residentes que se queden en sus casas en la medida de lo posible, en la medida de lo posible quedarse en sus casas ante este nuevo rebrote en Tokio, Japón. Y en Florida han habido por séptima vez en dos semanas 10.000 casos nuevos de contagio. Se han registrado más de 100 muertes en por séptima vez en dos semanas para un total de casi 5.500 personas. El Departamento de Salud del Estado de la Florida informó de 138 fallecimientos, lo que elevó el promedio de la semana a 118 muertes diarias, igualando a Texas, con el total más alto de la nación. Hace un mes Florida tenía un promedio de 33 muertes diarias. Usted puede ya calcular la diferencia numérica de lo que ha pasado en las últimas semanas aquí en el Estado de la Florida. El porcentaje de pruebas positivas se mantiene en un 18 por ciento y cuatro veces mayor en comparación con el 4 por ciento que se hizo en junio. Este tema de las de los contagios en la Florida sigue preocupando a las autoridades y desde luego los centros de de test que se han establecido por parte de las autoridades desde muy tempranas horas de la mañana en ciertos sitios estratégicos que se han establecido en el condado de ahí en el condado de Bragua está atiburrado de vehículos haciendo ciertas pruebas para el tema del coronavirus, pero las cifras siguen en aumento. Así es. Bueno, Carlos Alberto Vélez, a esta hora queremos saludar a todos los que están conectados en las diferentes plataformas, viéndonos siempre a través de Facebook, a través de YouTube. Comenzamos a saludar al amigo, al amigo y hermano Fernando Cortés. Dice saludos desde Ocara, Florida. Bendiciones para todos por allá. Feliz jueves. También Alicia Graciela Rejalaga. Oye, Alicia, desde Argentina. Hace tiempo no sabíamos de ti. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Fernando Cortés dice gracias a Dios estamos vivos. Margarita Sánchez nos saluda desde Winter Heaven, Florida y dice agradecida con Dios porque estamos vivos. Robert Castellano dice amén. Alicia Graciela estamos vivos y gracias a Dios muy bien. Sandra Lee Hernández saluda también Ligia Flores desde Orlando Kissimmee. Rafael Olavarría estoy aquí con ustedes desde Pensilvania. Sandra Lee Hernández saludos y bendiciones desde Jacksonville, Florida. Feliz día Ray y Carlos. Petrona Lorenzo estoy bien desde Florida. Saludos Petrona. Magda Hernández desde Sara Sota dice saludos y Sara Santana también. Carlos Alberto hay alguien por allá que nos envíe algún algún saludito. Sí, Ray, nos están preguntando precisamente una internauta que se suma a nuestro canal de YouTube, Leonor Melissa Mojica. Para ella un saludo afectuoso. Buenos días a Leonor Melissa. Ella nos pregunta que necesita saber el avance de Gonzalo. El avance de Gonzalo. Ya sabe quién es Gonzalo, ¿no? Ok. Bueno. ¿Quién es Gonzalo? Sí, claro. Bueno. La tormenta tropical que podría llegar como huracán este jueves, ¿no? Así es. Bueno, ya tenemos información en breve de Gonzalo, así que manténgase pendiente. Le vamos a mostrar en el próximo segmento la ruta posible de Gonzalo. También el segmento del weather que sale ya mismito. Estamos dando, mostrando mapas sobre la tormenta Gonzalo. Vamos a regresar en breve con más aquí en Noticias Generación News. Esta es la cadena de noticias número uno en las redes sociales. Somos Ray Cruz y Carlos Alberto Vélez, el dúo dinámico de la mañana. Noticias al instante, claras y en español, infórmate y comenta. Eres nueva generación. Los tiempos han cambiado y también la visión. Te esperas tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado, pasado. Estados a la moda. La gente divertida es Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Generación News.